Al encontrarte, siguiendo mi camino Quise atraparte, la noche está conmigo Tu sueño irreal, bello inmortal Y los sentidos se me van Quiero gritar, tu cuerpo tocar Y cuando bailas, me prendo contigo Y cuando explotamos, los dos son lo mismo Y cuando bailas, me prendo contigo Y cuando explotamos, los dos son lo mismo Y cuando bailas, 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 bailas Y cuando bailas, 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 bailas Y cuando bailas, 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 bailas Y cuando bailas, 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 bailas Al encontrarte Quise atraparte, la noche está conmigo Tu sueño irreal, bello inmortal Y los sentidos se me van Quiero gritar, tu cuerpo tocar Y cuando bailas, me prendo contigo Y cuando bailas, me prendo contigo Cuando explotamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!